Hoy será un encuentro espectacular entre dos clubes que buscan el triunfo a toda costa. No se vayan a mover de donde están, no cambien de canal, esto es EA Sports. ¿Qué tal todos y bienvenidos sean al fútbol por la noche y bajo las estrellas? Mi nombre es Fernando Palomo, al lado del matador Kempes, se dispone el encuentro a más por la serie A. No me gusta hacer pronósticos, pero tengo una sensación de gran partido hoy. La verdad que las condiciones están dadas, Fernando, para que tengamos un momento espectacular viendo fútbol. Con el número tres, Roger Ibanez. Con el número ocho, Nemanja Matic. Con el número cuatro, Brian Cristante. Con el número treinta sete, Leonardo Spinazzara. Con el número veintuno, Paulo Dybala. Con el número sete, Lorenzo Pellegrini. Y con el número veinti, Temi Abram. Este es el equipo local. La defensa del arco para Rui Patricio. Gianluca Maticini trabajará junto a Smolin en la defensa. Demandia Matic saldrá con Brian Cristante en la mitad de la cancha. Y arriba, Paulo Dybala. Formará con Abraham para ir a buscar los goles en ataque. Hoy la visita se presenta en el terreno de juego con esta formación. El encargado de proteger el arco es Alex Meret. Está en la cancha también Mario Rui. Trabajará junto a Di Lorenzo para defender. Piotr Zelinski está en la cancha. Saldrá con Lobotka en el medio del campo. Solo hay uno ahí arriba. Atento con eso. Acomoden el recliner de sus asientos. Amárrense los cinturones. Suben la mesita plegable y prepárense que despegamos en el partido. Insinuaba mejores cosas esto, pero la pelota se va afuera. Lobotka. Piotr Zelinski. Y míralo cómo se ve el muchacho atacando. Ahí les toca sacar desde la esquina. El córner que llega al área. Rechaza y sigue el juego. Qué bien que controla el arquero. Pero con la que sacó anterior, mamita. La joya, Pablo Dybala, que ha estado en el centro de la atención de todos. Vos querés tener dentro de la cancha un jugador que te sirva para todos. Bueno, acá lo tenés. Este es el jugador. Porque fíjate lo que hace. Acompaña a cada vez con un ataque. Ayuda en el medio campo. Es un todoterreno. Córner al corazón del área. Qué pasó, un calcetirazo le pegó. Puede convertir. Se ha activado bien, sin complicaciones. Ahí está, otro tiro de esquina más. ¡Vamos! ¡Vamos! Tiro de esquina justo al corazón del área. Este mal rechaza que está complicando todo. Buena forma de cortar el ataque. Irvin Lozano. Zielinski. ¡Gol! ¡Gol! Los primeros rayos de sol de este partido. ¡Gol primero! La verdad es que viendo la repetición del gol, es mérito todo del jugador, está claro. Pero el arquero tuvo muchísima culpa de que esa pelota entrara en el palo más cercano que estaba a él. Y es que seguimos con el partido, uno a ciro. ¡Veninti, Piotr Zemiski! Promete el avance de este equipo ahora. ¡Ahí está! Va directo a manos del arquero. ¡Veninti, Piotr Zemiski! ¡Veninti, Piotr Zemiski! ¡Veninti, Piotr Zemiski! La pelota que no entra, pero ha pasado cerca. Si eso de Consuelo sirve. Yo no sé si se sabe de Consuelo, pero la diferencia hubiera sido más grande. Tami Abram Juega Espinazola Y bola Gol Esa reacción La capacidad de mantenerse en el partido Se les alejaron, vuelven a empatarla A ver, señores, vamos a disfrutar de este balón filtrado Y bola, recepción Levanta la cabeza La pone como con la mano adentro Y la pizarra por ahora, 1 a 1 Zelensky A ver qué hace ahora con la que tiene Sale de su arco de la zona de confort Y se quedó con el balón Se animó Lo queda bien la pelota Zelensky Muy buena tajada para impedir el gol Intentaron marcar el segundo, pero Como así Pelota que va a dar y es con ganas Irvin Lozano O si ven Se viene Ahí está la ventaja nuevamente de ellos Bueno, mucho mérito de esto tiene la jugada en conjunto Si bien el tiro fue perfecto El arquero no hizo nada Pero por la jugada tenía que terminar el gol Así está la cosa, señoras y señores Dos a uno Le tiene muy bien el avance Lateral Ahí va avanzando con la pelota Pégale maestro, pégale Oportuno cruce Tal vez puede ser bueno esto El árbitro que ve la falta y descreta penales Que nos puede llevar el empate Se queda con fortuna solo con el penal No hay tarjeta A veces Fernando no lo entiendo, pero Leyes son las leyes Tenés que amonestar a todo aquel que hace una falta merecedora Cuanto a su penal Esta vez se salió Podrá ser esta la deligualada El portero, la adivinada enorme parada No era fácil pararlo, ¿eh? Ahí se buscan los dos en corto desde el córner Hasta la esquina nos vamos otra vez Córter, corto La mareja matiz Si esto era con la pelota vieja le quedaba un moretón Mira eso, otro bloqueo Ahí está, ahí cerquita lo que ha tenido Ojo que trae compañía Mario Rui Disparó el arco Justo por encima del parante Tommy Abram Mirá como sigue con la pelotita atada Lorenzo Pellegrini Ojo con este viene Muy buena defensa Pero esto puede terminar en gol Ahora lo que se viene es un saque del gol Fijate Fernando Cómo reclama el público el canal Giovanni Di Lorenzo Mueve la pelota de un lado a otro Busca una oportunidad Y le pega con un tubo El despeje para mandar lejos el balón ¿Qué le pasó? No lo pueden parar Remote Ha llegado bien a bloquearlo Le regalaron la bocha Lorenzo Pellegrini Hasta acá llegó la cosa para el rival Final del primer acto en este estadio Desde el estadio Olimpic Arrancamos la segunda parte Con la afición Regresando a la emoción Bastante complicado desde esa distancia Se le ha escapado por muy poco La intención era buena Regresando que ese gol Le hubiera dado un poco más de tranquilidad Pero siguen ganando igual Tami Abram Lorenzo Pellegrini Están llevando la pelota de un lado a otro Están mareando al rival Ha salido bien a cortar esa pelota Es hora de hacer un cambio Dice el técnico Ojalá que llegue el espacio Porque el público Lo necesita Dentro Con el número 25 Jorginho Bailando ¿A dónde llegará la pelota de Dybala? Ahí se lleva la pelota regalada Pellegrini Mirá cómo la protege Como si fuera la última pupusa del domingo Ahí tiene la pelota atadita Puede ser una buena Buena intervención del Cancervino Se ve en el tiro De esquina al área Se ha ido apenas afuera El cabezazo Pellegrini Se mete Dybala No le está pidiendo permiso a nadie Avance y quiere compañía Ahí va Le pega Ocasión del empate ¡Gol! Este partido Especial para él La verdad que en un partido como este Que se defendía más que los que atacaban Y encuentran un gol Es milagroso Para un partido como el que estamos viendo Un gol maravilloso como este Le queda todavía media hora El compromiso Defiende bien para recuperarla Tammy Abram Qué fácil lo está superando Puede ser para la joya Y han conseguido alejar El peligro era buena Ya se viene un cambio Siempre viene bien Mover las piezas Decide el contra El corto Con ella Pablo Dybala Brian Cristante Detiene muy bien el avance Está intentando Por el costado La cara que tiene el técnico Después de la ocasión Que han perdido Y el arquero Qué fácil Que se me dieron Un peluchito ¿Qué quieres que haga? Es increíble Si no fuera Por este arquero Este empate No existiría Una gran atajada Pero acá Hay que probar el carácter Si no le sacan tarjeta Después de esto Yo no sé nada Entonces Después de esa entrada Ve la tarjeta amarilla Se terminó todo en ataque Que saca bien la pelota Desde el fondo De este equipo En un belé El cuadro que bloquea la bola Y llegó a la pelota Y le costó mucho Spinazzola Tommy Abram Juega Spinazzola Le han prohibido pasar Nomás Quedan 15 minutos En este partido Mateo Politano Grono Tachada Tommy Abram Se ha metido bien En el pase Recupera posesión Parece que este equipo Ha levantado una muralla Mateo Politano Y está Y puede ser el gol Que le dé el triunfo Casi no queda tiempo En el reloj Cuando todos pensaban Que iba para el empate Este gol Puede marcar Esa gran diferencia Y Fernando Esta jugada Normalmente Tienen que terminar En goles La jugada preciosa Y la definición Exquisita Ahora a defender Este resultado Después del gol Lo que queda de partido Es poco y nada Han hecho bien Para quedarse de nuevo Con la pelota En su campo Si bien el margen Es pequeño El resultado es importante Porque la victoria visitante Está sumando y mucho Está complicado Te digo Tendrían que tener Un poquito más la pelota Tendrían Que evitar Que el contrario Se acerque Qué oportunidad Que tiene de gol Dentro del área Gol Salió más fácil Que la tabla del uno Sin por tiro Bueno Bueno Viendo revuelta La repetición Fernando Me pregunto Qué pasó Con la defensa Cómo Cómo dejaron Que pase Lo que ha pasado Esto está 4 a 2 Y les aseguro Que veremos más Giovanni Simeone Ahí recupera la pelota En su área Ahí supera su marcador Y excelente La salida del defensor Para recuperar A ver qué destino Tiene este ataque Calentamos la garganta Empezamos a gritar Ahí le pega Y con esto Me parece que ya estamos Ya está todo listo Se ha cocinado el arroz Tres goles de diferencia Bueno Mucho mérito de esto Tiene la jugada En conjunto Si bien el tiro Fue perfecto El arquero No hizo nada Pero por la jugada Tenía que terminar Este gol Que pone el marcador 5 goles A 2 Vaya Si el público Está disfrutando Roger Ibañez Tommy Abram Clarísima oportunidad Y hasta ahí Llegamos nomás Victoria Para el cuadro Visitante La verdad que sí Ha sido el mejor equipo En este partido Se lleva una victoria Más que merecida Y la diferencia Es goles Así lo demuestra Un jugador que ha tenido Una actuación correcta En el partido de hoy No sé si se le puede calificar Como excepcional Pero buen partido Se ha jugado Estos días así Un jugador No se le olvida Fíjate Hace un gol El equipo gana Hay que festejar Irving El equipo 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 Gracias por ver el video